Bueno, solo les voy a dar un consejo, traten de no ser tan tontitos. Pregunta número 59. Tres personas apelleadas Blanco, Rubio, Castaño, se conocen en una reunión y poco de hacerse las presentaciones, la dama hace notar. Este texto es uno de los textos más confusos e interesantes del mundo, así que por favor concéntrate. En este caso estamos hablando por lo visto de damas y hombres, eso me hace notar de que voy a tener que evaluar el género. También hablo de que estamos hablando de apellidos, bueno vale la redundancia, blanco, rubio y bueno evidentemente del color del pelo de esta gente. Puede ser blanco, puede ser rubio, puede ser castaño. Tenemos tres categorías y nuestro trabajo es identificarlas. Muy bien, comenzamos, mira. Es muy curioso que nuestros apellidos sean blanco, rubio y castaño y que nos hayamos reunido aquí las tres personas de ese color de cabello. Perfecto, blanco, rubio y castaño y existen los tres colores de pelo. Sí que lo es, dijo la persona que tenía el pelo rubio, pero había observado que nadie tiene el color de pelo que corresponde a su apellido. ¿A qué se refiere este man? Lo que se refiere es que si te apellidas blanco, hay posibilidades de que seas rubio o castaño, pero no hay posibilidades de que seas, en este caso, no hay posibilidades de que seas blanco. Perdón, de pelo blanco. ¿Por qué? Porque si ya te apellidas blanco, tu color de pelo no va a poder ser blanco. A eso es a lo que se refiere. Lo mismo con el rubio. Pregunta, el rubio, ¿qué clase de color de pelo podría tener? El rubio podría tener blanco o castaño. Ahí está, blanco o castaño. Vamos a colocarlo ahí, castaño. Y lo mismo pasa con el tipo de color castaño. Es posible que tenga el color blanco o rubio. Estupendo. Ok, ¿qué más? Es verdad, exclamó quien se apellidaba blanco. La dama no tiene pelo castaño. En este caso, cualquier persona puede ser la dama. ¿Por qué? Es cierto que el blanco tiene posibilidades de ser castaño y el rubio también tiene posibilidades, pero no quiere decir que lo sean. Por lo tanto, no podemos descartar cualquiera de las posibilidades. ¿Vale? Muy bien. ¿De qué color es el de pelo rubio? ¿De qué color? ¿De qué color es el pelo de el chico que se apellida rubio? ¿Vale? En este caso, nosotros estamos buscándolo a él. Él vendría siendo mi incógnita. Y le voy a colocar una preguntita. ¿Blanco o castaño? ¿Cuál vendría siendo la respuesta? Muy bien. Primero, evaluamos las premisas. Ahí dice. Es muy curioso que nuestros apellidos sean blanco, rubio y castaño, que nos hayamos reunido aquí las tres personas del color de cabello. Perfecto. Es lo que decía la dama. Ahora, la segunda premisa es, sí que lo es, dijo la persona que tenía el pelo rubio. ¿Por qué? Vale. Por lo tanto, esta persona jamás será la dama. Y esta persona jamás podría ser la dama, no dama. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad para la dama? La única posibilidad para la dama es la persona que tiene el apellido rubio. Por lo tanto, estos van a ser hombre y el otro va a ser hombre, ¿verdad? Ahí está. Bueno, sé que debería colocar caballero, pero me da igual, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Dice, la dama no tiene pelo castaño. Ah, bueno. Si la dama no tiene pelo castaño, entonces en este caso va a tener pelo blanco. Ahí está. Y con eso yo creo que ya podemos dar por finalizado el problema. ¿Por qué? Porque aquí nos preguntaban a nosotros. Nos estaban preguntando de qué color es el pelo de la persona que se apellida rubio. En este caso vendría siendo blanco. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la B de blanco. Qué irónico, ¿no? Bueno, también es posible que hayes, en este caso, el resto de los colores. Por ejemplo, si ya rubio está ocupando el cabello blanco, entonces quiere decir que aquí castaño va a tener el pelo rubio, ¿correcto? El hombre que se apellida castaño, su pelo va a ser de color rubio. Y por último el otro, el que se apellida blanco, va a tener el pelo de color castaño. Y como ves, cumple con todas las premisas, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, con eso ya podemos seguir con el siguiente problema. Esperen, minos y minas. Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número uno es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo. Buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número dos es que necesitas de mi ayuda. Exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea. Háblame y yo te ayudo. Me retiro, aplica Yin y Yang a tu vida y chao chao. Gracias.